¿Cómo estás? Muy bien, lluvia, aún se mantienen las precipitaciones, aún, bueno, la comarca lagunera, aún se van a mantener todavía las lluvias en el noroeste debido al huracán Linda. Y aquí en la comarca lagunera se mantiene en pie que empieza en el viernes. Exactamente, 70% de probabilidad de lluvia para el viernes durante la noche madrugada. El sábado empezamos con lluvia muy temprano y luego se quita un poquito, lluvia intermitente, esa que se quita y luego regresa, se quita y regresa y estamos hablando de 90%. ¿Y el domingo ya se van? El domingo 50%. Ah, bueno, así es que la moneda está en el aire, como dices tú. Exactamente. Muy bien, Linda, te dejo para que nos des el avance. Gracias, lluvia, buenas tardes, provecho si usted está comiendo 33 grados en la temperatura actualmente, pero tenemos hasta las 4 y media para alcanzar la máxima. Y sabe que la máxima está pronosticada entre los 35 a 37 grados centígrados, lo invito a que vayamos a ver las temperaturas para esta tarde. Tenemos temperatura de 35 a 37, mínima en los 31, en Matamoros de 36 a 38, 30 como mínima, Parras de la Fuente, de 33 a 35 en Francisco y Maduro, San Pedro, Las Colones, Isla Hualilo, de los 36 a 39. Gómez Palacio de 35 a 37. Esas son las temperaturas para el día de hoy, más adelante toda la información completa. Gómez Palacio de 35 a 38.